Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Continuamos con más de Dígalo Aquí Ya en este segmento, tal y como lo señalábamos al inicio del programa Tenemos vía telefónica desde Venezuela al diputado Carlos Berrizbeitia Él es el que ha comandado un grupo de diputados para hacer una evaluación De todas las atrocidades que ha cometido la Asamblea Nacional anterior La que le precedió solamente días antes de las elecciones Pues sabían que estaban perdidos, sabían que iban a perder la mayoría Dentro de la Asamblea Nacional y ante ellos realizaron una serie de actos y ritos Uno de ellos fue una escogencia violentando toda la normativa Jurídica de nuestro país de magistrados Simplemente para tener a un grupo de amigos Que de alguna manera hicieran o cosieran a su antojo Las leyes en Venezuela y sobre todo estamos hablando del máximo tribunal De nuestro país, el que se supone que debe velar por las leyes Diputado, gracias por acompañarnos el día de hoy Escuchamos su discurso, escuchamos también el de su contraparte Y sobre todo muchos se preguntan que viene de ahora en adelante Más allá de los señalamientos tan importantes que realizaba el día de hoy En la lectura de ese informe que se generó durante todos estos meses ¿Cuáles son los pasos próximos luego de esto? Sí, buenas noches, Yatsu Bueno, hoy se combina un trabajo muy serio De casi cuatro meses Donde a través del tiempo y el análisis Primero del expediente que dejó la junta directiva anterior Presidida por Ejojado Cabello Y el presidente del comité de postulación anterior El señor Elvis Amoroso, por cierto, que su hijo era también el secretario de este comité Donde todos los venezolanos vimos que a partir del 10 de diciembre Después que perdieron las elecciones En una especie de fast-track, violando la constitución La ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Y el reglamento interior de debate de la Asamblea Nacional El 23 de diciembre del 2015 Nombraron 13 magistrados principales y 28 plenos Nosotros, después de haber hecho este trabajo tan serio Pues hoy apruebo a la Asamblea Nacional Dejar sin efecto el nombramiento de estos 13 magistrados Express, principales y 28 plenos del día de hoy Y además de eso se aprobó que con urgencia parlamentaria Se instale lo más pronto posible el nuevo comité De postulaciones judiciales Para escoger los 13 magistrados Estos que lamentablemente Y con mucha vergüenza El país y el mundo entero Vio la forma en que la advertiva anterior Los escogió Ahora, diputado Precisamente en torno a esta escogencia Dos preguntas Desde acá Desde, dígalo aquí ¿Cuáles fueron los criterios Por los cuales ustedes evalúan O solicitan La nulidad de esta escogencia? ¿Y cuáles van a ser los criterios O los lapsos también Para escoger los nuevos postulantes? Sabemos muy bien cuál puede ser la remetida La respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia Vamos a encontrarnos con un escenario de confrontación ¿Qué es lo que vislumbran ustedes Ante este informe Que sin duda va a causar polémica? Bueno, Venezuela vive en la peor crisis institucional de su historia En Venezuela no hay ahorita Sino una anarquía institucional El Tribunal Supremo de Justicia En especial la sala constitucional Ha sido un bufete Un instrumento político Usado de Miraflores Por el señor Nicolás Maduro Y su partido Para remeter No contra la Asamblea Nacional Sino contra el pueblo Que el 6 de diciembre votó Bueno, ¿qué esperamos? Primero nosotros estamos cumpliendo nuestra función Los magistrados no pueden A partir de hoy Estar ellos Y ser parte de sentencia Y firmarla Si lo hacen Si lo hacen Bueno, ellos tendrán entonces El que Mañana, pasado O más pronto Que tarde Ser responsables Porque ellos no tienen La calidad De magistrado Porque el acto Fue viciado Como lo escogieron Y ahí están pues Todas las pruebas Y además tenemos Por nuestra capacidad de autotutela Por su órgano Administrativo Tenemos que rectificar El daño que se hizo En el proceso administrativo Ahora veremos ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos cumpliendo Nuestra función Y vamos a seguir adelante Con el comité de postulación Y vamos a nombrar A venezolanos Idóneos, serios Y transparentes Con las puertas abiertas A la prensa Haciendo un baremo Y cumpliendo la ley Bueno, habrá magistrados Legales Habrá magistrados Ilegales Nosotros mañana Estamos mandando Todo el cuerpo diplomático A la OEA Y a todos los organismos Internacionales La resolución De la Asamblea Nacional Con todo el expediente Para que vean Que aquí no es Un acto político De retaliación Aquí es un acto Dentro de la constitución Y con las herramientas Legales Para restituir La institucionalidad De una institución Tan seria Como un tribunal Porque ahí fueron Escogidos estos señores Hicimos unos ejemplos Y voy a Por razones de tiempo Nombrar uno solo Calixto Ortega Sí Primero no cumplí Con ninguno De los requisitos Lo único que es abogado Pero con ninguno De los requisitos Que pide la constitución Diputado ¿Quién puede pensar Diputado Pero hay otros Me escuchan Que Calixto Ortega Va a tomar una sentencia Sin Diputado Pero es que hay Algunos que ni abogados son ¿Cómo se entiende esto? Hay magistrados con antecedentes Hay magistrados con antecedentes Hay magistrados Que ni abogados son ¿Cómo pueden representar La justicia en Venezuela? Bueno Imagínate Un país Donde El mismo tribunal De justicia Está en manos De magistrados Que no tienen Ningún tipo De Requerimientos Mínimos Que pida la constitución Ellos son fichas del gobierno Y todos las conocen Otro que votó Por el mismo Imagínate la inmoralidad Un diputado En diciembre Que levantó la mano Para votar Por el mismo Es decir La desesperación De haberse perdido El 6 de diciembre Vio entonces Aquello que vimos De una semana Y despacharon En menos de 12 días Por cierto Le hizo un llamado Al defensor del pueblo Porque le mandamos Una comunicación Al poder moral Porque él firmó La lista final Y le dijimos Que quería que nos recibiera Para entregarle Todos los vicios Bueno Eso fue el que hice El mes pasado Y no No nos recibió yo Responsablemente Carlos de Rizreitia Como lo dije Hoy en la plenaria Digo entonces Que el defensor del pueblo El doctor Abogado Daré William Sá Fue parte Del fraude Constitucional En este ejercicio Ilegal En el nombramiento De estos magistrados Estrés Diputado Ahora que viene Un choque de poderes Porque lo acaba de señalar Y veíamos La intervención Del otro diputado Chavista En donde no aceptaban En lo absoluto Lo esgrimido Por el informe Presentado El día de hoy Estamos hablando Entonces De un choque De poderes Del legislativo Y del poder judicial En virtud De lo que también señaló Y con lo que cerró El presidente De la asamblea nacional Donde dijo En virtud De lo inconstitucional De la conformación Que tuvo Este tribunal supremo De la manera Tan amoral Y tan antiética Con la que se conformó No vamos a acatar Ninguna sentencia Que de hecho Hay como 14 sentencias Para limitar El poder legislativo Estamos hablando De un choque De poderes De ahora en adelante Bueno El choque de poderes Existe Desde hace Unos meses atrás Por parte Del tribunal supremo De justicia Pero nosotros Estamos dentro Del marco De la ley Por supuesto Lo que tú dices Es verdad Hay una anarquía Institucional Pero Cuando tú oyes El vocero El diputado Colega Que me respondió A mi informe Que empieza a hablar De la cuarta república De que si antes Eran adecos Y copellanos Que si esto Bueno son argumentos Que por lo menos Ningún venezolano En el país Ninguno de los que estamos En la asamblea Nacional Tiene que ver Con situaciones Del pasado Nosotros estamos hablando Del presente Y queremos un futuro Mejor para Venezuela Aquí hay un problema De moral De ética De respeto Al ciudadano Si nosotros No rescatamos Las instituciones Del país Este país Va a irse Peor de lo que está Y nosotros tenemos El desver Y además nos dieron El voto El 6 de diciembre Y las herramientas Constitucionales Para hacerlo El choque institucional Bueno Que venga el choque Institucional Nosotros tenemos La verdad Tenemos El apoyo Y ayer vi una encuesta Tú sabes Cuál es el rechazo Que tiene el Tribunal Supremo de Justicia Casi el 70% Porque todo el país Sabe Que es una institución Lamentablemente Que nadie cree Y ninguna democracia Que se quiera rescatar Y que no quiera Seguir enferma Y herida como esta Puede tener Un máximo tribunal En esas condiciones En el sentido De la restitución De la institucionalidad De nuestro país Diputado ¿Cuáles son Los siguientes pasos En función De los poderes A rescatar? Sabemos muy bien Que a través Del Tribunal Supremo De Justicia Se le ha tratado De restar La responsabilidad Que puede tener El poder legislativo Pero independientemente De esto De esta situación Entonces ¿Cuáles pueden ser Los siguientes pasos? Y rápidamente Puesto que tenemos Ya que hacer pausa Bueno, mira Los pasos Son los que están En la ley Dentro de la ley Y es lo que estamos Haciendo nosotros El próximo paso Es lo más pronto posible Instaurar el comité Judicial De postulaciones judiciales Como dice la ley Transparente Buscar Venezolanos idóneos Haciendo un baremo Y empezar a hacer La apertura En los lazos Que dice la ley Para escoger Venezolanos Y venezolanas idóneas Que vayan A cumplir Y administrar justicia Eso es Lo que vamos a hacer Y eso es lo que vamos A hacer Y esa es la responsabilidad Que tenemos que hacer Lo demás Bueno, que el gobierno Siga incumpliendo Que el gobierno Siga aferrándose Al poder De una manera Ilegal Ya Maduro Perdió Todo el norte De lo que significa Ser un presidente democrático Hace menos de 72 horas Le enterró el poder El ministro Y nosotros Seguiremos luchando Trabajando Que Venezuela Se merece Unas instituciones Sanas y decentes Y eso es lo que estamos haciendo Yo no te puedo decir Lo que va a suceder Mañana o pasado Lo que sí te puedo decir Es que esta sociedad La sociedad venezolana Lo que quiere Es que haya respeto Lo que quiere Es que haya instituciones Sólidas Serias y morales Muchísimas gracias Diputado Por acompañarnos El día de hoy Poder atender la llamada Y hablar sobre todo Lo que viene De ahora en adelante Luego de esta decisión Que ya muchos Habían señalado Que se había tardado Que esto era una de las medidas Que se debieron haber tomado Los primeros días De haber tomado Oposición La Asamblea Nacional Pero ya están dando Y obviamente Es un nuevo punto De institucionalidad Para Venezuela Tenemos que hacer pausa Ya venimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video